En este tercer vídeo te ofrecemos información sobre las actividades de aprendizaje que te permitirán alcanzar los objetivos de esta unidad. Frente a las tareas que te proponíamos en el primer vídeo, cuyo objetivo era ayudarte a organizar mejor tu trabajo y a conocer las distintas herramientas que usaremos durante este curso, las actividades tienen como finalidad construir nuevos conocimientos a través de la reflexión sobre las principales ideas de la unidad, la creación de contenidos digitales y la participación en conversaciones a través de los distintos espacios disponibles para ello. En esta ocasión te proponemos dos actividades que pasarán a formar parte de tu portafolio y por tanto quedarán recogidas como evidencias de tu proceso de aprendizaje. En primer lugar te pedimos que publiques una entrada en el foro del curso con una reflexión sobre tu identidad digital y tu nivel de competencia digital a partir de la autoevaluación que has realizado usando el modelo de rúbrica que te facilitamos en el primer vídeo, así como una breve reflexión sobre tu entorno personal de aprendizaje al comenzar este curso. Para esto último te puede ayudar ver cómo otros profesionales, no solo docentes, representan gráficamente sus entornos personales de aprendizaje. Puedes ver muchos ejemplos si haces una búsqueda en Google con la expresión diagrama PLE. También puedes ver una recopilación de muchos de ellos en esta wiki. Si te ayuda puedes acompañar tu reflexión de un diagrama de tu PLE. Para realizarlo puedes usar un lápiz y un papel y luego escanearlo o fotografiarlo. O bien usar una aplicación como LibreOffice Impress o sus equivalentes en software privativo, PowerPoint de Microsoft o Keynote de Apple. En los siguientes enlaces puedes encontrar varias galerías de iconos libres o con licencia Creative Commons para representar distintos servicios y herramientas que pueden formar parte de tu entorno personal de aprendizaje. Comentar, valorar o compartir las aportaciones del resto de participantes te permitirá mejorar tu karma y por tanto posicionar mejor tus aportaciones en la plataforma. Para completar la segunda actividad te pedimos que publiques un artículo en tu blog con una presentación que incluya un resumen de tu experiencia profesional, tus áreas de interés, tanto profesionales como personales, y tus expectativas respecto al curso. Puedes enlazar en el artículo tu perfil en docente.me que en el primer vídeo de esta unidad te proponíamos que crearas como parte de las tareas iniciales del curso. Nos vemos en la segunda unidad.